Black Panther 2 acaba de revivir Marvel Ya, ya, ya sé lo que algunos de ustedes van a decir Marvel no está muerto, es una asquerosa película progre ¿Cómo es que Churi puede pelear contra Namor? Oh, Dios Ya para este punto, este tipo de gente que se hace llamar fans de Marvel o de DC Han transformado la experiencia de ver una película de superhéroes en algo miserable Todos deberíamos de ser honestos Y admitir que Marvel no ha sido el mismo Marvel ya no es accesible para todo el mundo como antes lo solía ser Sin embargo, todos queríamos saber ¿Qué iba a pasar con Black Panther? ¿Cómo es que van a resolver al personaje de T'Challa Después de la trágica muerte de Chadwick Boseman? Pues, tengo que decirles Que después de ver Black Panther 2 Ay, a mí me dio un ataque de nostalgia Porque Black Panther 2 sí se siente como los viejos tiempos Black Panther 2 Wakanda por siempre Es la mejor película que nos han entregado en esta cuarta fase Aquí nos cuentan lo que sucedió después de la muerte del rey Todo el rey no siente una pérdida Y su familia vive atrapada en un estado de miseria Parece que esta pobre familia jamás deja de perder Y ahora que Wakanda había empezado a hacer relaciones con el mundo exterior No hay nadie que continúe con las buenas intenciones que el rey T'Challa tenía Y de hecho se va a poner peor Porque resulta que Wakanda no es el único reino atormentado por nuestro egoísmo humano ¡Conozcan a Namor! El rey del mundo acuático, Tlalocan Quien está harto de la superficie por intentar robarle su vibranium Y va a tratar de reclutar a Wakanda para lanzarse en guerra contra la superficie Ahora Shuri y todo el reino de Wakanda tienen que decidir qué es lo mejor para su gente Tendrán que averiguar qué tienen que hacer para mantener el nombre de T'Challa Y la Pantera Negra en alto Para todas las personas que vivan en Monterrey ¡Vamos a conocernos! Este 19 y 20 de noviembre voy a ser parte de la Combe Voy a estar los dos días Con la intención de conocernos, tomarnos fotos, saludarnos, abrazarnos, todo También voy a llevar mercancía de caja de películas Botones, stickers, prints para que se los firme, camisetas, tazas Va a ser una experiencia fenomenal Es la primera vez que hacemos un encuentro en Monterrey Nunca he conocido a los fans de allá Así que estoy bien emocionado Así que si tú vives en Monterrey o cerca de Monterrey Ya anota la fecha 19 y 20 de noviembre Ahí nos vamos a ver en la Combe Y vamos a comenzar diciendo que no me sorprende para nada Que hayan rumores que digan que quieren poner a Ryan Coogler como el director de Secret Wars Ryan Coogler ha sido de los mejores en adaptarse al estilo de Marvel Sin perder su propia voz como director Todo su estilo y la caracterización que le da a sus películas se sienten frescas aún Hasta la cinematografía se siente especial Tienen cosas utópicas y de ensueño como Tlalocan o Wakanda Y saben cómo sacarles provecho La saga de Black Panther tiene una pasión por las culturas Y cómo éstas crean nuestra identidad Por su ropa, su gente, su forma de existir Y lo mismo con Tlalocan Ve la importancia en las tradiciones Todo el sentido de deber y de responsabilidad Que deberíamos de sentir por nuestras raíces Por nuestra herencia Somos una familia Y queda en nosotros hacer que los demás la reconozcan y la respeten Y este amor cultural se puede traducir también en amenaza Porque gente como un amor va a defender a su pueblo Y si te atraviesas en el camino y te mata ¡Qué lástima! Los taloqueños, taloquenses, talo... Los sirenitos Es la combinación perfecta de Bella y Bestia Tienen una presencia hermosa y temible Su mundo es demasiado rico Con sus costumbres, con su modo de vida Pero cuando se trata de proteger todo lo que valoran Ellos van a ser los primeros en atacar Y te van a matar al instante Hay un salvajismo Una brutalidad de por medio Que te hace temerlos Pero al mismo tiempo sueltas un suspiro de ¡Ay! ¡Qué hermosa es esta violencia! Y de verdad, un aplauso a todos los actores que se encargaron de hacer a los... ¡Claroquenses! Está difícil Pero justamente, es a lo que me refiero Es un dialecto muy difícil El cual tuvieron que aprender Y se tuvieron que comprometer a actuar a través de él Nos están dando a los mexicanos un orgullo demasiado grande Vamos a vernos representados en las películas más gigantescas de todo el mundo Siempre estamos diciendo ¡Ay no! ¡Inclusión forzada! ¡Ay no! ¡Ya estoy harta de la diversidad! Ahora que fue nuestro turno Espero que mucha gente se dé cuenta de que la representación Sí es importante Probablemente muchos de nosotros Incluyéndome a mí Jamás habíamos pensado en los mayas Después de salir de la secundaria Pero... ¡Chale! No debería de ser así Claro, es parte de nuestra cultura Y aunque Disney venga y se agarre de ella Para venderte una historia Hasta vergüenza nos debería de dar a todos nosotros De que una compañía tenga más presente esa cultura Que el mismo pueblo en lo que se convirtió ¡Y madre mía! ¡Ahora un mexicano es de los mejores villanos que Marvel ha tenido! ¡No! 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 ¡Tenoch Huerta! ¡Mi Dios! ¡Mi rey! Yo ya amaba a este hombre desde que lo vi en Güeros ¿Y Tenoch como Namor? ¡Mi rey! ¡Me inclino ante... ¡Ca! ¡Cuiquitla! ¡Tengo que aprender más de mis reyes mayas! Adoro que los villanos que Black Panther siempre nos dan No se ven a sí mismos como el villano De hecho, todo lo contrario Hacen el mal necesario para hacer el bien por su gente Y es que en Black Panther sientes que estás viendo un drama chexpiriano Hay una pelea entre facciones, entre reinos Que tienen que ver por su propia gente Y se protegen y se defienden y atacan Nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo Es más, hasta creo que muchos de nosotros queríamos que Namor ganara Y sí, al 100% mi rey ¡Mátalos a todos Namor! ¡Mátalos! El sentido del deber, de la responsabilidad Es lo que acobija todo Black Panther Y a veces, el cumplir con nuestro deber Nos convierte en los malos, en la historia de otros Y es que yo amé que esta no es una película de superhéroes normal Llegué a escuchar algunos cuantos bostezos en el cine Y yo digo, estos monos, ¿qué qué? Realmente en Black Panther 2 no hay tanta acción como uno ya llega a esperar de una película de superhéroes En la primera mitad creo que tenemos como una escena de persecución y ya Y en su lugar se toman el tiempo de hablar De sentar a lamentarse y decir, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo lidiamos con la pérdida? Black Panther 2 trata de contestar esa pregunta Es que Wakanda por siempre sabe cómo tratar a sus personajes como gente real Y no como figuritas de acción que van a chocar durante las siguientes dos horas Muchos ya están tachando a Black Panther de progre y de woke Porque cualquier cosa que tenga una mujer, un gay, alguien de color, una minería Todo eso es ya woke al parecer De verdad, qué actitud más despreciable Qué forma más miserable y triste de ver una película Con las mujeres de Wakanda no se van a meter No las van a tocar infelices Sí, Shuri es la protagonista de la nueva Black Panther Pero esta película es un elenco unido Todas están en fases distintas de sufrimiento Y francamente, te dan de las mejores actuaciones que he visto en Marvel Angela Bassett Señora, dígame una dirección y le voy y le beso los pies Qué pecs Esta mujer lo está perdiendo todo Es el ser más triste, trágico, miserable que hayan visto mis ojos Cuando actúa, ves la frustración La pérdida El enojo y la desesperación en ella Es algo muy poderoso Y muy, muy, muy triste Madre santa de Dios Angela Bassett ¡Usted es mi reina! Nikia, Lupita Nyong'o Sigo sin conectar del todo con ella Pero aquí tiene mucho más que hacer que en la original Y era la novia de T'Challa Así que es de las que más llegaron a perder ¡Uy! Hasta ese sentimiento de pérdida De no saber qué hacer De la confusión frenética Va de la mano de Okoye ¡Ay no! Mi novia, Dana y Guerrira La quería abrazar Y claro, tenemos a Shuri La persona en la que recae todo Quien tiene que ser la nueva Black Panther Y quien tiene que ser la nueva reina de Wakanda Pero no solamente eso También, en nuestro plano de realidad Tiene que ser la protagonista Shuri o Letita Wright Hacen lo mejor que puede Me encanta verla en su fase de enojada contra el mundo La acaban de quitar a su hermano A su mejor amigo Y está enojada Tiene que decidir qué clase de líder va a ser Y tratar de superarse O dejarse ser consumida Por el sentimiento de venganza Creo que Shuri lo hizo muy bien Y ay, como friega Ni siquiera es Black Panther tanto tiempo Eso con los últimos 15 minutos Pero también puedo verlo malo Porque no estoy del todo contento con el personaje Ya que aquí tuvieron que desarrollar su personaje Pero ya ¡A golpes! En las películas anteriores Siempre fue un apoyo Era el personaje de soporte de T'Challa Su hermana menor Y ahora de la noche a la mañana Tiene que crecer Para convertirse en la líder Tanto en ficción Como en realidad Y le sacan el desarrollo Por donde pueden Vamos a ver cuánto la podemos hacer sufrir Para que empaticen con ella Y puedes notar que está algo apresurado Aún así Creo que hicieron lo mejor que podían Con una situación Tragiquísima y horrible Ok, esa es una parte imperfecta Ahora les quiero hablar De lo que realmente No me gustó Creo que Ryan Coogler Tiene dos películas aquí Una La que es de Wakanda Con amor Y todo lo que le importa Y le encanta Y luego está la otra Donde puede sentir que Kevin Feige llegó Y le dijo Tienes que meter esto Tienes que meter estos personajes Tienes que mencionar esto Tenemos que conectarlo de esta manera Tenemos que hacer todo esto Y se nota que Ryan Coogler No tiene ningún interés Y lo está haciendo por compromiso La inclusión de Martin Freeman Y Julia Louis Dreyfus ¡Horrenda! No aportan nada A pretujadas como pudieron Solo que como ya están construyendo Para los Thunderbolts Y tenemos que empezar A preparar a la gente Los odié Cada escena en la que aparecían Es como si la película Se tuviera que poner en pausa Para darles el foco a ellos Y fatal Además de que sí Hay un personaje que detesté Y que no creo que a ninguna persona Les vaya a gustar El caso de Riri Williams Sí creo que es un comercialote Sobre todo porque Ella es la catalizadora Ella es la razón Por la cual Wakanda Va en contra de Namor y su gente Es un personaje pesado Central Y no hace nada No te dan casi nada de ella como persona Solo te dicen Ella va a ser la nueva Tony Stark No tiene personaje No la conoces No te cae bien No hace nada Pero miren Es que tiene su propia versión Del traje de Iron Man Y aparte de eso Vamos a repetir La misma escena que Tony hizo Cuando hizo su primera prueba Con el traje Es la nueva Iron Man Ya la aceptaste Ya la adoras Es que es la nueva Iron Man Sí Riri Williams Me pareció la peor parte de Wakanda Por siempre Y no estoy para nada emocionado Ni esperando Iron Heart No nos han dicho nada De su personalidad De que quieren la vida De porque estaba haciendo todo esto Pero es que es la nueva Iron Man Tenemos que hacer una serie Se nota que Ryan Cooler Había cosas que quería hacer Y otras que no le importaban Ni un poco Ay Wakanda por siempre Creo que lo logra Logra rendirle un homenaje A Chadwick Boseman Logra darnos una secuela De Black Panther digna Logra volver a emocionarnos Como en esa época dorada Del MCU Creo que Wakanda por siempre Va a ser feliz A muchísima gente Principalmente a los mexicanos Larga vida en amor Mi calificación final Para Wakanda por siempre Es un 8 Un 8 cerrado también otra vez Me da gusto que al menos Al final de la fase 4 Marvel y yo ya dijimos Como que bueno Al menos una Al menos una Y Shang-Chi Pero bueno Esa es mi opinión Y ahora es tu turno Te estoy dejando Todos los links Para mis redes sociales Aquí apareciendo en pantalla También en descripción Vayan Continuemos con la plática Si quieren discutir de todo esto Síganme en redes sociales Para que tengamos Una conversación más íntima Y como siempre Muchísimas gracias Por ver este video Y miren Vamos a ver otro más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!